El país, el mundo, con la moneda más fuerte por relación al dólar. El peso que siempre se devaluaba, ahora se ha fortalecido como no sucederá en décadas. De Argentina, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por permitirme. De esta mañanera, que ya son clásicos, de Argentina también, la seguimos mucho. Yo estoy sorprendido escuchándolo hablar de todo lo que el Estado en México hace, de la salud, casi un estado de bienestar, creo, ¿no? Usted habla y el año pasado en la campaña electoral usted se refirió en varias oportunidades a quien entonces era el candidato Milley. Con las distintas expresiones que ha tenido y sigue teniendo sobre adversarios políticos, sobre otros pensamientos. Le quiero preguntar justamente, por eso me sorprendía lo bien que usted hablaba del Estado y cómo debe funcionar un Estado. Este Presidente no cree en el Estado, dice que en la Argentina hay que eliminar el Estado porque es un Estado criminal. Y sabrá usted que está llevando un ajuste bastante feroz siguiendo la regla del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su visión de la Administración Milley, señor Presidente? Desde México. Desde México. Desde México. Desde México. Miren, ofrezco disculpas. No puedo expresarme de lo que sucede en Argentina. Porque se trata de un gobierno electo, de manera democrática. Fueron los argentinos los que decidieron tener ese gobierno. Fueron los argentinos los que decidieron al señor Milley. Entonces, yo tengo que respetar eso. Tengo, lo he dicho, mi punto de vista, en lo general. Yo siento que el modelo neoliberal es un fracaso. que solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría, que son los que impulsan ese modelo. En el mundo es un modelo fracasado. Nosotros no seguimos las recomendaciones del FMI. Porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Y como no seguimos nosotros las recomendaciones del FMI, ni del Banco Mundial, la economía de México está creciendo. Tenemos récord en inversión extranjera que llega a México. Somos el país del mundo con la moneda más fuerte por relación al dólar. El peso que siempre se devaluaba, ahora se ha fortalecido. Como no sucedería en décadas. Y hemos logrado reducir la desigualdad social. Entonces, sí funciona el no aplicar el llamado modelo neoliberal. Y creen en el Estado. Y claro, creo que creo en el Estado. Es que es una falacia. Es un cuento, una mentira, un sofisma. Pensar que se va a dividir en el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Eso está demostrado que no funciona. El Estado no puede. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Lo que es dejar todo el mercado. En sentido figurado. En sentido figurado. O lo acaba de comprobar el Papa Francisco que habla del mercado. Un símil. Un símil. Un símil. Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es el predomínio del mercado. Eso es el predomínio del mercado. Sin el Estado. Desde luego, el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil. Pero no puede incumplir con su responsabilidad social. En ninguna parte del mundo. ¿Qué acaso en Estados Unidos? O en Francia. O en China. O en Rusia. O en Inglaterra. ¿No existe el Estado? Y no el Estado. El Estado. Conduce. El desarrollo. Exactamente. Es que. Lo otro. Pues no sé. Qué fundamento tiene. El pensar que no va a haber Estado. Y. Desde luego que estamos a favor de las libertades. Pero. Estar a favor de las libertades. En serio. De manera auténtica. Es garantizarlas. No reprimir. No prohibir. Prohibido. 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 Y ahora ya. No vas a hablar tabasqueño. Ahora. Ahora tienes que hablar. Castellano. No te comas las heces. No las digas de más. No digas. Hay mojo maestro. Hay mojo maestro. Somos libres. Está muy bien informado. Presidente. No. 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 Eh. Me quiero meter en eso. Yo. Eh. Si le dice. A. Que argentino. Admiro más. Admiro más. Eso sí se lo puedo decir. Eso sí se lo puedo decir. Y al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Tuve lo oportunidad de estar habitando el país pasado. Ese es uno. Verdadero cristiano. Eh. Porque. Hay quienes. Van a los templos y no son cristianos. Porque ser cristiano. Es. Es. Eh. Llevar a la práctica. El amor al prójimo. Y atender a todos. Y escuchar a todos. Pero darles. Preferencia. A los pobres. A los necesitados. Y el Papa Francisco. Actúa así. Es muy consecuente. Sí señor. Es un. Dirigente espiritual. Político. De primer orden. En el mundo. En el mundo. Rebasa. Por la izquierda. Por la izquierda. A muchos. Cardenales. Y jerarcas eclesiásticos. Y rebasa por la izquierda. A muchos políticos en el mundo. Todo mi respeto y toda mi admiración. Para el Papa Francisco y para el pueblo de Argentina. Muchas gracias. Nuestro pueblo hermano.